Sofía Castro, la hija de la actriz Angélica Rivera, apareció de nueva cuenta en las redes sociales tras estar ausente por un tiempo, lo que dejó a sus fanáticos con la boca abierta con un revelador mensaje de la artista. Sofía Castro tuvo a bien compartir con sus más de 700.000 seguidores en Instagram un inédito pensamiento sobre las decisiones que toman las personas y el tiempo que se desperdicia en seleccionar alguna propuesta. Sofía Castro exhortó a sus fanáticos a dejar de moverse tan rápido en la vida cotidiana y hacer caso a aquellos detalles que llenan el corazón a pesar de ser muy pequeños. Esto fue lo que dijo en Instagram, el mensaje de Sofía Castro dio mucho de qué hablar entre los cibernautas, ya que la estrella no comparte mucho esa clase de pensamientos por lo que llevó a algunos a inferir que se estaba refiriendo a la película Roma. Recordemos que el filme Roma, del director Alfonso Cuarón, está rompiendo duro en diferentes áreas, tanto que los artistas se unieron a las reacciones sobre el triunfo de la producción cinematográfica. Un hecho que llamó la atención de los usuarios fue que al comenzar 2019, la actriz Sofía Castro solamente publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, por lo que seguramente decidió llevar una vida más recatada y hablar de los momentos más especiales en el mundo. ¿Sólo el tiempo lo dirá? ¿Será cierto que la actriz Sofía Castro se estaba refiriendo a la película Roma en Instagram? Fotografía, Instagram con información de caras y hola. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!